¿Qué onda gente de YouTube? Todo cheto, todo piola, ater, sean bienvenidos a un nuevo video Un video bastante corto porque bueno, con estas cosas se pueden robar tranquilamente Como habrán visto en el título de este video y en la miniatura Seven Kane me ignoró en uno de sus directos ¿Cómo ha sucedido esto? ¡Alexis, cuéntanos tu anécdota! Bueno, básicamente hace unas cuantas semanas atrás yo hice la video reacción de una canción que sacó Seven Kane Que se llama Con Otra, que está muy buena la canción, se la recomiendo, vayan a verla Y bueno, yo faneo bastante a Seven Kane y él en uno de sus directos de Twitch Yo la verdad no tengo Twitch, no miro Twitch Básicamente Seven Kane tiene un canal en Twitch y de esas casualidades la vida Justo en ese momento que sacó el tema, horas después, empezó a hacer un directo En los cuales reaccionó a las video reacciones de otras personas, de otros YouTubers Justo a mí, se me dio la casualidad de que apareció mi video publicado hace 3 horas Justo ahí abajo, cuando lo busco Seven Kane, video reacciones Y bueno, gente, dejo de hablar Los dejo con el clip que he grabado Que es de un canal de una persona que lo subió El video dura casi una hora O sea, hizo varias reacciones Que se llama IDK Twitch Los dejo con el clip de Twitch Que está subido a YouTube Pero yo lo reaccioné a YouTube Así que bueno, Seven Kane me ignoró en su directo Quiero aclarar, está todo bien, no pasa nada Esto lo estoy haciendo en forma humorística, en forma de chiste No me interesa que Seven Kane no me haya visto Hubiese sido bonito que me haya visto, pero bueno Y ahora los dejo con el clip de YouTube ¿Alguna más que recomienden ver? Acá está el Maudel ¿Y acá qué está? ¿Qué está acá, papu? ¿Qué está acá? ¿Qué está acá? ¿Qué está acá? Decime qué está acá, vos Decime qué está acá Alexi2.d Seven Kane me ignoró Título del video Tremendo Obviamente, no pasa nada Tranqui Yo a Seven Kane lo faneo mucho Hubiese sido lindo que lo vea Pero bueno ¿O qué están para hacer? ¿Doropiaste el fono de una, amigo? Estuve ahí un rato, che No sé ni cómo sigue vivo el fono Un rato largo Dice, pollo Y no me... Sí, creo que lo tiré solo una vez, pero... No, no, lo tiré más de una vez ¿Eh? ¿Me das VIP? Sí, ahí te voy, amigo Juega, todos queremos saber si el celular que tiraste es el tuyo Sí, amigo Tiré el mío Tiré el mío fuerte Fuertemente Valio encima ¿Saben la que me pidió? Quien sabe lo jugado que estaba Valio me pidió que le saque el vidrio Amigo No Valio me pidió que le saque el vidrio El protector de arriba Para que cuando le apunte Se pueda ver bien Amigo Los locos se ataron una banda de guita Haciendo el video Y encima le rompían el celular Tremendo Una cosa de loco Estuve ahí Así De que se ve en Kane Sepa de mi existencia Capaz que si le ponía Una edición mejor Bueno, no una edición mejor Una miniatura mejor Capaz que lo veía ¿Quién te dice? Pero bueno Cosas que pasan en la vida Ahora mi pregunta es ¿Cuántas personas famosas Cuántas personas conocidas Habrán en su vida Habrá aparecido yo En algún directo O en algún video Porque capaz que Hay alguien que hizo reacción A algún video mío Y nunca me di cuenta Aunque capaz que aparecí En algún lado He aparecido en varios lugares Sí Pero Bueno, eso para otro video Así saco un poquito Más de contenido Así que bueno gente Esta fue la vez La anécdota De cuando se ve en Kane Me ignoró Un poquito de click de ahí ¿Viste? Ya tú sabes, padre Pero bueno Total, no pasa nada Ya llegará el momento De que se ve en Kane Sepa de mi existencia Así que bueno gente Eso Bueno, ese ha sido El clip total de Twitch Ese pedacito largo Apareció en mi video En recomendados Bueno, eso quiere decir Que mi video Ha llegado Cuando uno pone Las tendencias Es muy probable Que llegue Y bueno En esta ocasión Mi video apareció En recomendados Pero, 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 pero No lo reaccionaron Así que bueno Ya saben gente Se ven Kane Me ignoró No, no lo reaccionaron No, no lo reaccionaron